Buenos días amigos de EPI TV, establecemos este contacto hoy miércoles 25 de septiembre cuando son las 9 y 54 minutos de la mañana completamente en vivo desde Coro, Estado, Falcón. Esta región, al igual que el país, se ha visto afectada por las lluvias o el paso de la tormenta Karen en esta región. Para conocer un poco más de los daños o las afectaciones que se han registrado en la entidad falconiana, vamos a conversar con el director de Protección Civil y Administración de Desastres en la entidad, Joé Cabo. Muy buenos días. Ciertamente, en el transcurso del fin de semana, se vieron algunas afectaciones en lo que es el municipio Silva, principalmente. Se vieron afectadas un promedio de 251 viviendas por anegaciones. Algunas, muchas de ellas temporales, claro está. Pero sí vieron pérdidas de bienes en seres y algunas cosas... ¿Pérdidas humanas se han...? No, 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 no. Solo pérdidas materiales. Realmente tenemos solo tres casos puntuales, los cuales ya se están abordando, que son bastante vulnerables. ¿Qué otras zonas del Estado Falcón se han visto afectadas por las precipitaciones que se han venido registrando desde el pasado fin de semana? En la península de Paraguay, para ser específico, en la zona de Villa Marina, algunas calles que se anegaron a negaciones temporales dentro de las viviendas. En el municipio Cariruana, en el sector Niño Diego, donde se vieron afectadas un promedio de 12 viviendas. En el sector Cujicana y en el sector Rías Altas de Puerto Maravent, también se vieron algún tipo de anegaciones, pero temporales nuevamente, solo de calle, y las cuales ya están solventadas. Específicamente acá en la capital, en Coro, ¿tiene un reporte de algunos sectores que se han visto afectados por inundaciones? Sí, en el sector Cástulo Mármol se vieron desbordadas algunas quebradas, que están aledañas a la zona. Hubieron anegaciones de viviendas, las cuales, como les repito, fueron anegaciones temporales y ya están solventadas. Y la Gobernación del Estado, junto al equipo de la Secretaría de Salud, desde el día de ayer están abordando toda esa zona para evitar cualquier proliferación de algún tipo de enfermedad y abordando las necesidades y los requerimientos de toda esa población. ¿Tienen algún reporte del eje de la Sierra Falconiana o del occidente del Estado? No, solamente los reportes de lluvia fueron mínimas, a cualquier tipo de afectación que pudieran haber tenido. ¿Hasta cuándo se van a estar presentando las lluvias acá en la entidad? Estamos en temporada de lluvias hasta el mes de noviembre aproximadamente. Es bueno destacar que ya están pasando las ondas tropicales, llevamos las número 47, ¿verdad? Esta onda tropical se vio con el pasar de la tormenta tropical, incrementó su novosidad y por eso tuvimos esas afectaciones durante estos días. Bien, esta es parte de la información que tenemos desde el Estado Falcón. Como ya lo comentaba el director de Protección Civil y Administración de Desastres en la entidad, una de las zonas más afectadas fue el municipio Silva, en la costa oriental del Estado Falcón, específicamente en Boca de Aroa, más de 250 viviendas con anegaciones. También en la península de Paraguaná, donde ayer no solamente se registraron fuertes precipitaciones, sino que además en los tres municipios del eje de la península hubo una interrupción eléctrica por más de tres horas y se apagó la termoeléctrica Josefa Camejo. Acá en Coro, una de las zonas vulnerables, que también se ha visto afectadas por las lluvias, es el parcelamiento Cástulo-Mármol-Ferrer, donde varias viviendas también tienen sus afectaciones. Es parte de la información que tenemos desde Coro, Estado Falcón, Venezuela. Marti Barbera, VPI TV. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo, en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!